Angeli Vanessa Arango, patinadora del Club San Silvestre, participó en el primer nacional categoría mayores que se cumplió en Bogotá. Esto fue el primer nacional de categoría mayores en la ciudad de Bogotá, gracias a Dios me fue excelente. Para ser primera vez en la categoría prejuvenil, obtuve dos de bronce en la prueba a 200 metros y en la de carriles que son pruebas de velocidad. Arango cambió de categoría y eso no fue impedimento para subirse a lo más alto del podio. Durísimo, ya que ya son las pruebas todas clasificatorias y es ya una semana de competencia, pero aún así gracias a los entrenos y gracias a mi esfuerzo y todo lo que lucho por hacer esto cada día me fue excelente. Aquí su técnico nos cuenta un poco del proceso de Angeli y lo logrado en Bogotá. Muy, pero muy contento y gracias a Dios, especialmente a los padres de familia y al apoyo de su familia, de la deportista Angeli Arango, ya que es una niña que viene con proyección desde muy niña. Como se dice, a esta altura es donde viene realmente a pronunciar el deportista qué nivel tiene. En las categorías donde la patinadora logró los objetivos fueron meta contra meta y velocidad por carriles. Después de esta competencia viene ahora la parada departamental, que es el 21 y 22 de junio en la ciudad de Bucaramanga. Es de resaltar también que la deportista Charit Cadena es una niña que viene también entre las mejores de Santander. Fueron cerca de 150 patinadores que participaron en la capital de la república.